Pedro nos recibe con una espada láser y rodeado de viñetas. Este profesor de secundaria de Castellón imparte historia dibujando para facilitar el aprendizaje a través del cómic. Mi asignatura es una asignatura que necesita un poquito de renovación pedagógica porque el problema es que sociales les gustan mucho a los chavales pero todavía tienen métodos de enseñanza que son muy de siglo XIX. Sus ilustraciones en clase ya tienen forma de libro, historia del arte en cómic. Los protagonistas, sus alumnos, viajan por la historia encontrándose con personajes como Da Vinci, Homero o Atenea. Visualizando el dibujo te entra muchísimo mejor que si tú tienes el libro delante y lo tienes que ir leyendo. Y es más fácil de estudiar y de aprender. Tengo compañeros que no les gusta la historia y gracias a Pedro sí que les gusta. El docente lamenta que no se fomente la creatividad en las aulas. A ver, con 12 años, imaginación, tendrías que tener la cabeza llena de unicornios y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿quién te ha ido anestesiando esa imaginación a lo largo de los años? Por eso, reivindica al cómic como una herramienta pedagógica. Galardonado con el Premio Nacional de Educación, su forma de dar clase también pasará a la historia.